No es novedad si comentamos lo que sucede con los motochorros y lo que sucede con esta modalidad de robo. Hace poquito tiempo vimos, creo que fue ayer, el ataque de una banda de motochorros a un jubilado para robarle su auto, creo que era por zona oeste, si uniera a Edo sería Ramos. Y a partir de esto hay una ONG que hace un laburo muy, pero muy interesante, y que nos va a contar y que nos puede contar y nos da una muestra de lo que sucede con el crecimiento de esta modalidad de robo. Están alertando por 12.000 ataques de motochorros en el AMBA, digo, repito, 12.000 ataques de motochorros en el AMBA. Y esto, bueno, habla de cómo estamos viviendo y de lo complicado que es vivir no solo en este país, sino en el AMBA donde gran parte del país vive. Para eso y para hablar también, después seguramente hablaremos un poco de las elecciones y de qué está sucediendo con algunas encuestas, estamos conectados con Javier Miglino, que es fundador de la ONG Defendamos Buenos Aires. Javier, ¿cómo te va, Rul? Vázquez, te saludos, un placer. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, preocupado, esto que nos costás es realmente duro, ¿no? Con cuantificar el horror que implica esta realidad tan compleja que vivimos aquí en la zona metropolitana de Buenos Aires. 12.000 robos en manos de asaltantes a bordo de motocicletas, ¿no? Y más de 50 personas asesinadas en lo que va del año. 51 homicidios, sí. Mirá. 51 homicidios en lo que va del año. Es tremendo, porque uno lo ve, uno lo ve y se informa y ve y bueno, es uno más. Pero cuando vos planteás, che, 51 personas murieron en lo que va del año, bueno, realmente te alerta mucho más, ¿no? Es gravísimo, sí. Lo que ocurre es que el asesino en moto, porque en realidad es así, sale a robar y si algo sale mal, la moto la usa como arma. No es que solamente te va a matar con una puñalada o con un tiro. Te tira la moto encima y te mató y así perdieron la vida más de 12 jubilados, solamente atropellados por motos. Tanto en el momento en que lo van a asaltar como cuando salen escapados y alguien se pone adelante. O alguien se encuentra adelante. Claro, claro. No comprendés, tiene la mala fortuna. Pues es que la inseguridad es, bueno, uno de los dos grandes problemas de la Argentina. La inflación es lo que le hace perder la elección definitivamente a Massa y al kirchnerismo. Y la inseguridad, que es lo que le hace perder la elección a Kicillof, que hasta acá venía más o menos, pero ya pierde, pierde contra Carolina Píparo, porque está claro que la gente no aguanta más. En Capital Federal también es muy fuerte, pero sobre todo en la zona liberada está en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. También está hablando de una zona liberada. Capaz que en Buenos Aires sucede de manera, si se quiere, tangencial, ¿no? Acá es como que sí, el tipo sabe que te roba y por ahí, qué sé yo, se mete en la Villa 31, zafa, o en la 1-11-14. Pero si va por Libertador lo van a pescar en algún momento, si va por Santa Fe, si va por Córdoba, o en alguna calle lateral. Pero más allá de, digamos, las villas de Buenos Aires, la 1-11-14, la 31, la 21, etc., sí son zonas liberadas, como el conurbano. Pero el resto de la ciudad, dentro de todo, entre las cámaras, la propia gente que le ayuda, la gente que se involucra, que le tira el auto encima y demás, y la policía que tarde o temprano llega, ayuda. Pero en Provincia de Buenos Aires directamente es robarte. Este señor, por ejemplo, que vos relatabas, es jubilado. Le roban en Aedo para, a su vez, con el auto de él, seguramente robar en Morona, a 10 cuadras. Claro, claro, claro. ¿Comprendés? Y así seguir el raíz delictivo. Pero bueno, lo único bueno que vos podés sacar como conclusión es que le cuesta el gobierno a Kicillof, que hasta acá respiraba aliviado, pero evidentemente el terrible, el temible escándalo de Insaurralde en Puerto Banús, con el yate, con la modelo, con esa oda a la prostitución, ¿no? Porque realmente mostrar todos los regalos y las cosas faltaban, quería cuánto le cobra y ahí estamos todos. Es una cosa rarísima realmente, no rara de cuanto al kirchnerismo, no me llama la atención, rarísima en cuanto al despliegue que hace el propio interesado y la propia interesada. Sí, con una obscenidad, una obscenidad espasmosa. Claro, me estoy robando de tu cara, ¿viste? Como que yo te diga, ¿cómo estás, Raúl? ¿Te robé el auto? Y me saco una foto con una chica a bordo del auto y te mando una foto por Instagram y digo, mirá, el auto de Raúl. No, 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 es realmente así, es realmente así. Yo no sé si estamos adormecidos o qué, pero de alguna manera esto me imagino que va a modificar un poco algunas cosas. Sí, pero te digo, adormecido la gente, o sea, adormecido no sé si no es del todo malo, del todo bueno, quiero decir, porque yo tampoco quiero un estallido tipo 2001, donde la gente salga violentamente, que está ahí, está ahí. Sí, pero la gente, te digo, nosotros con, viste, con la consultora Javier Milín y asociados, hacemos todas las semanas el trabajo, lo seguimos haciendo, ya hemos charlado varias veces con vos, hablamos con Gustavo, y estamos en la calle, ¿entendés? Estamos en Castelar, estamos en Florencio Varela, y estamos también en Flores, y en Belgrano, y en Núñez, y por supuesto en el interior del país están mis colaboradores, y te puedo decir que, hablando puntualmente, de Kicillof y de Massa, se les acabó la carrera ya, literalmente, ya no están más, Massa literalmente ya entró en el terreno del gaste, lo que pasó con C5N, que es un canal kirchnerista, que tiene el kirchnerismo, todo el mundo sabe que C5N no vale una caja de pizza, pero funciona por el kirchnerismo, que lo gasten en un programa y lo llamen Lotoqui, con lo que la gente sabe lo que es Lotoqui, el asesino, el médico ese que mató a Silvina Luna, que está impune, y que un conductor periodístico lo llame en C5N, no en un canal, digamos, rival, por llamarlo de alguna manera, la gente, Gustavo está en TN y hay grupos de grandes periodistas que son de alguna manera medios que no están alineados con el kirchnerismo, y nunca van a tener una falta de respeto así tan grave, eso es gaste, y de ese gaste no vas a volver, y cuando ese gaste te lo hacen los propios tuyos, Sí, es un síntoma, ¿no? Es que terminaste, ya Maza terminó, su carrera podrá pagar, ¿tendrá dinero para pagar campañas ajenas? Probablemente. ¿Tendrá energía para apadrinar nuevos candidatos? Probablemente. ¿Se convertirá en una suerte de Duvalde en el futuro, lo que fue Duvalde, que apadrino a Néstor Kirchner, etcétera? Probablemente. Sí, un armador en todo caso, sí. Exacto, pero él nunca más. Él ya se quemó con la inflación primero, y lo terminó de masacrar este mega escándalo de un saurragle, que lógicamente también se lleva puesto a Kicillof, porque Kicillof venía muy finito con los números, pero aguantaba. Sí, metámonos un poquito ahí, porque más allá de estos datos que nos contás y que no dejan de alguna manera de sorprender, es parte de lo que estamos viviendo y es parte de lo que tal vez la gente ya cansada empieza a partir de ahí a definir determinadas cuestiones con el voto. Contanos qué números tenés, o si es que tenés números, yo creo que tenés números casi fines de septiembre, principios de octubre, que siempre decimos, si bien son fotos, dan una pauta de lo que puede suceder. Vos tenés que a Milei le está yendo bien, ¿no? Mirá, Milei en este momento gana. La única persona en la Argentina... ¿Gana o entra al ballotage? No, no, gana. Gana en primera vuelta. La única persona en la Argentina que puede hacer que él entre a un ballotage es Patricia Bullrich. O sea, Patricia Bullrich tiene que hacer todo lo que puede, tiene que olvidarse de Massa, porque como te digo, ya fue. En este momento están los números, están un 44% y Bullrich no estaría entrando al ballotage. Es decir, que Bullrich, ojo, todavía falta, falta un debate, todavía faltan varios días, y la gente es como que también se tocó un techo. No creo que al final termine con 44 puntos, Milei. En general se toca un techo y después se baja un poquito. Por eso te digo, es muy grande la responsabilidad, muy grande la responsabilidad que tiene hoy Bullrich. Porque ella es la única persona... Bullrich lo tiene que vivir de esta manera. Como en un campeonato de fútbol, cuando vos pasás la fase de grupos y después cada partido es... Lo ganaste y seguís, porque si no lo ganaste, ahí te quedaste. Bueno, tiene que verlo de esa manera. Tiene que ir ganando cada partido. Y cada partido, Raúl, es cada día. Seguro. Y ahí seguramente... Bueno, hoy hicimos bien, ¿no? Tal cual. Y me imagino que en algún punto, bueno, desde ya eso Patricia y sus asesores lo saben, pero muy posiblemente estén pensando en cambiar un poco la estrategia. Yo creo que ha quedado un poco desdibujada. O por lo menos es lo que me parece a mí, ¿no? Es una opinión personal. Sí. Tanto desdibujada en el debate, sobre todo cuando se te habla de economía, ¿no? En ese sentido capaz que modifica, ¿no? Ella lo que tiene de muy bueno es su carácter. Tiene un carácter de una mujer muy explosiva, muy dura, muy firme. Y eso le juega a favor. Tiene que jugar con eso. Claro. Y también tiene que ser seria. No puede decir que va a plantear que hay que escuchar a los abogados cuando hablan con sus defendidos. Bueno, eso a mí me sorprendió muchísimo. Eso no pasa ni primer día de abogacía, ¿no? Me gustaría explicarlo con un ejemplo para que la gente lo entienda. Más allá de que la gente ya entendió que está vulnerando el derecho de defensa de la Constitución Nacional. Eso Raúl hizo hace poco más de 10 años. El otrora superjuez intocable de España, Baltasar Garzón, que la gente acá conoce. Sí, sí, claro. El tipo que fue nominado al premio Nobel de la Paz en su momento. Y él lo hizo escuchando abogados con ex-terroristas de la ETA, no ladrones de celulares, ex-terroristas de la ETA. Y él se escudó diciendo que los escuchaba para prevenir atentados. A él le cuesta el cargo, lo procesan, lo echan, y de hecho incluso se lo pasé a la doctora Villaruel, la número 2 de mi ley, para que lo tenga presente. La BBC, nada menos, hace una nota y pone la caída del otrora superjuez Baltasar Garzón. Y ahí cuenta todo. Exactamente lo que planteaba Patricia Bullrich. Que encima, si vos estás en un terreno pantanoso, no te metas más. Porque encima yo le veo en Twitter que sale el gordito Petri, que está con Bullrich, y él dice que en realidad ella quería hablar de los celulares que se usan en la cárcel. No, son dos cosas distintas. Sí, 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 sí. Ella no habló de los celulares que se usan en la cárcel. Entonces, no actúes de troll, eso es troll, el tipo que trata de confundir es troll. No, sos un candidato a vicepresidente. Sé serio. Hay ciertas deficiencias, ¿no?, en lo que es la comunicación de Patricia. Sí, Bullrich también te habla, Raúl, te habla de que quiere comprar polígrafos. Una cosa que está, en el mundo ya está de modernos y demás. Recuerda cuando en su momento Bullrich compró en 100 millones de dólares lanchas a Israel para luchar contra el narcotráfico y las lanchas no sirvieron ni para pescar. Sí, sí, sí. Después te irrumpe, no, pero el canuto, como dice una mezcla de Diego Capuzotto con Tato Bores que se llama Moldasque, que no es ni gracioso. Entonces, una candidata a presidenta que hable de esa manera no suma. Si ella dice, yo tengo 66 años y tengo lo que hay que tener, y después pierde el debate porque dice que está resfriada, no suma, ¿entendés? Entonces, ella lo que tiene que hacer para entrar al balotage, que es muy importante, aparte de demostrarlo, de sacarlo un poco a Carlos Melconian, el extraordinario. ¿Vos sabés que Carlos Melconian es un fenómeno, Raúl, en la gente? Es un muy buen comunicador. La gente no sabe que entramos a Melconian, que le gustó, que le cayó bien. Es un muy buen comunicador y yo siempre planteé que ella debería, Patricia, digo, de alguna forma escudarse en su decisión, digamos, tomar protagonismo a partir de haber decidido ponerlo a él y que hable él, por lo menos de economía, ¿no? Claro, exacto. Y ahí quedó. Y te hable, que te contrarreste la dolarización. Y te digo más, ¿eh? Se le mandé un mensaje a Melconian. Me parece que tenemos a un candidato nuevo de todo esto, que sea un candidato nuevo para el 25 y por ahí más, porque a la gente le cayó bien el tipo, ¿me entendés? El tipo le parece un tipo cercano, un tipo del conurbano. Se comunica muy bien. Que laburó, que estudió, que le fue bien, que la gente lo quiere, que se emociona. Se emocionó con un trabajo nuestro, ahora con el famoso trabajo de los chicos que se van del país. Sí, 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 sí. Así que eso está bueno, lo de Melconian. Lógicamente, el político con peor imagen de la Argentina, que es Horacio Rodríguez Larreta, no lo tiene que tocar ni con un palo, Bullrich. Eso de fotografiarse con Horacio Rodríguez Larreta, no sé quién se lo recomienda. Y es en pos, o como consecuencia de una interna muy compleja, donde hoy tienen, de alguna manera, si se quiere, una especie de obligación de mostrar unidad, ¿viste? Y a veces es todo juego en contra, ¿no? No, sí, pero, mirá, ¿sabes qué hay que hacer en esos casos? Ya te gané, loco, basta, tómatela, así. La gente lo tiene que ver así. Si ella no es Nacha Guevara, Raúl, ella no es una... No, lo que sucede... No, ella es una mujer dura, una mina... Si me está escuchando, Bullrich, no se va a enojar, porque sabe que ella es una mina dura, que se define como una mina dura que se la van a... Es aquella que escuchamos cuando le hablaba a Moyano, ¿no? En el 2001, en el 2002, no me acuerdo. Claro, ¿me entendés? Entonces, a Moyano o cualquier sindicalista, ella es la única candidata que tiene esa magia de que... Yo le paré el carro a los sindicalistas. Sí, 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 a los famosos gordos. A los sindicalistas, sí, sí, sí. Entonces, ella decía, loco, te gané y ya te fuiste. Y la realidad es que ella tiene hoy, tiene que hacer tres cosas. Con tres cosas que ella haga hoy, entra al balotage. Lógico, no te digo que gana, pero ya entra al balotage, ya entra, ojo, entrar al balotage es jugar la final Argentina-Francia, que empezó ganando Argentina, después el empató, después... Y estaba, en un momento, gracias a Dios, tuvimos a Messi y a Livo Martínez, pero cuando el negrito Mbappé hizo el tercer gol, todos nos cayó el alma a los pies. ¿Cómo es eso? Entonces, si Patricia Bullrich entra al balotage, vos decís, no, pero Milay... Sí, sí, pero ojo, si te entra al balotage Patricia Bullrich, puede pasar cualquier cosa y puede ganar. Tiene que hacer tres cosas. Y puede pasar cualquier cosa también por los votos peronistas, ¿no? Vos a saber qué sucede con eso, ¿no? Con todo, sí, sí, con el voto de ese encanto, con el kirchnerismo que ya está hundido completamente, que eso es mérito de esta elección, ¿no? De Milay y un poco de Bullrich también del final, del final de la catástrofe llamada kirchnerismo. Empezó con Néstor Kirchner, terminó con Sergio Massa. Fin. Ya no se busca más. Ahora, lógicamente, habrá que buscar todo el dinero que se perdió en el camino y los bolsos, ese tipo de cosas. Eso me parece perfecto, pero ya lo que es el kirchnerismo terminó. Javier, y desde tu mirada, ¿qué tiene que hacer Patricio o qué tiene que hacer la coalición junto con el cambio con estas cuestiones donde aparece a veces Macri diciendo que, bueno, nuestros diputados en caso de que ganen Milay deberían acordar o deberían aceptar algunas decisiones que mientras que sean liberales están bien, como dando la posibilidad de que, bueno, si gana Milay tendríamos que ver de qué manera planteamos algo para estar ahí. que me parece absolutamente inoportuno, inoportuno para luego hacer una campaña y, bueno, ella se enojó, ¿no? Pero quedó esa cosita ahí, como que el líder, el armador, el que manda, pareciera que no está del todo convencido del triunfo, ¿no? Mirá, ella te decía, tiene que hacer tres cosas esencialmente para pasar al balotage, que no las voy a decir porque tiene su gente, en todo caso, si tiene alguna duda me puede llamar, pero sí te voy a contestar lo de Macri. Lo de Macri es exactamente lo mismo que lo de Rodríguez Larreta, Raúl. Ya gané, la candidata soy yo, la presidenta del partido soy yo, si gano soy yo la presidenta y si pierdo, porque ¿crees qué pasa? La gente también está pensando, dice, ojo, Macri, al fin y al cabo, es el co-equip, si gana va a co-gobernar Macri. No. Entonces ella tendría que decir, basta loco, ya está, llegaste hasta acá, ¿querés saltar con Millet? Salta con Millet, creo que fue expert el que dijo que se afilió al partido de Millet. Y bueno, él fue el que tuvo la mirada más clara, más aguda y más clara. Macri está clarísimo que no quiere saber nada con Bullrich, evidentemente su candidato o su candidata era otro, o era el mismo, y no está en absoluto ilusionado con Bullrich cuando dice que la voten, es como que se nota que no convence a nadie. Y lo que dijo el otro día acerca de Harvard, que dijo acerca de que hay que seguirlo, ya está hablando de un post Cambiemos, en el cual gobierna Javier Millet. Y él lo va a buscar, lo cual es pésimo, porque fíjate que vos nunca escuchaste que gente del kirchnerismo le diga, no, bueno, yo ya estoy con el otro candidato, bla, 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 y no, no, esperaban por lo menos las elecciones, o incluso el peronismo, viste, que el peronismo tiene esa gran virtud de que cuando ven que ni siquiera esperan a que gane, ya cuando están viendo que la cosa va, van todos con ese candidato, pero con el peronismo, no con el de enfrente. Siempre se encolumnan detrás. Claro, no con el de enfrente. Y esta vez sí, esta vez por fortuna termina, incluso termina el peronismo también. Después de esto ya no hay una... Al menos el peronismo que conocemos desde el 45 termina. Pero, como te digo, todavía está la posibilidad fáctica. Hay una sola persona en la Argentina, y eso tendría que tenerlo en cuenta, Bullrich. Tenía que mirarse al espejo y decir, yo soy la única persona en la Argentina que puedo parar el efecto Milay, nadie más. Así como Mbappé, de alguna manera se lo dijo a sí mismo en el partido contra la Argentina, y lo logró, porque era él solo, si no estaba él, Argentina ganaba 5 a 0. Sin duda, sin duda. Y este muchacho lo puede parar únicamente Bullrich. Sí, 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 coincido. Javier, ha sido un enorme placer, como siempre, charlar un rato con vos. Hay que decirle a la gente que, de alguna manera, te avala, por eso te llamamos, y por eso charlamos, y por eso siempre es interesante escucharte, te avala que fuiste, creo que el único que planteó que Milay ganaba a las PASO, que segundo eran Bullrich y Larreta, tercero masa, y también que Bullrich era ganadora sobre Larreta. Eso lo recordamos, y por eso, habiendo sido el único realmente que dio ganador a Milay, me parece que es un aval interesante como para sostener conversaciones respecto a lo que puede pasar. Así que, en este sentido, como siempre, contactaremos con vos cada vez que tengamos ciertas dudas, y está bueno plantear cada tanto, antes del debate, antes de las elecciones, si hay balotage antes de balotage, que nos vayas contando cuáles son tus números o cuáles son los resultados de tus estudios para charlar y ver si estamos cerca de alguna realidad. Así que, como siempre, mil, mil gracias, y seguramente estaremos nuevamente contactándonos con vos, ¿vale? Un fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias, Javier. Era Javier Miglino, no solo fundador de Defendamos Buenos Aires, sino también el jefe de esta encuestadora, Javier Miglino y asociados, que, como hemos dicho más o menos una vez, fue el único dentro de toda esta melange de encuestadoras que han quedado dando vueltas sin entender qué sucedió. Él, la verdad, fue el único que acertó en lo que sucedió en las PASO.